Este grabaron Vagando por tu ausencia Y por el otro lado Que es lo que grabaron Aquella canción me voy Nomás no llores por mi ausencia Si Dios me presta vida por aquí te vuelvo Muy bonitas canciones Esas canciones eran de Don Raúl pero Homero se las interpretó a él Ok Y de ahí para acá Don Raúl tiene muchas canciones Nomás que no cualquiera Se las interpreta de tal manera que la gente Que la gente le cuadre, le pegue A veces paseando Se valdrá con placer una canción Si la sabemos con todo gusto Hay un canciononón que no me deja mentir aquí la gente que gusta la música Es del señor Alberto Aguilera, Juan Gabriel Que en lo personal a mi me fascina la canción Como le quedó en su voz, en su estilo Esto que se llama Bueno de muchos Le he puesto varios nombres Yo la conozco porque la rocola no la quitaban por ahí En la prepa No la quitaban la canción Que Dios perdone Porque aquí yo estoy conmigo ¿Cómo se llama? Puede Se llama Tengo que olvidar Es un rolón Bueno lo que pasa es que Traemos a Miguel Ángel Miguel Ángel si lo tomo por ahí en la cámara Ajá Tiene 13 años ¿Me entiendes? Ajá Que Dios perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a tratar de olvidarte No sé cuánto Tiempo sufra Pero no Voy a extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más Iré a buscarte Donde andará Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Donde estará Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Ella me amaba Ella me amaba Yo tanto, tanto Donde se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Tiempos felices Tiempos felices Que yo quise tanto Eso Gracias muy amable Que llena de fúbilo El escenario Está cateando La verdad Es un verdadero placer La estamos pasando A todos Margaritas Como dicen por ahí Pero machín Con la música De mi compa Chuy Vega Permítame el último corte De este programa Chuy la verdad Es un verdadero placer Gracias 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 La oportunidad El día de hoy Tenerlos aquí Vamos a la última parte Del programa Ya para terminar Pero antes un corte comercial Seguimos con más Vamos a tener un último tema Ahorita al final todavía Pero no se me despeguen Por favor Tenemos un poquito más Todavía plática con ellos Están aquí en vivo Hoy en la jungla El Obregonio 25 Allá Para que se vayan a disfrutar El bailongo El tributo A Sergio Vega Por supuesto Viene Carlos Carlos Vega Viene Juan Vega Claro que sí Y está mi compa Chuy Vega Por supuesto La raza Allá en la jungla El día de hoy Así que Hay que ir al bailongo también Ya tienen los ganadores De los boletos Ahorita les voy a decir Más o menos Quienes son los que se llevaron Los nombres Vamos a hacer un corte Mi compa Y regresamos de volada Claro que sí Corte comercial Y volvemos Aquí a Tecateando Sale compa Tecate Regresamos De regreso compa Que bárbaro Gracias por seguirnos A comprar Esas tardes Don Neto Esas tardes Que uno no quisiera Que 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 Uno no quisiera Que Que Pues Se terminara El ambiente Lo que se respira Esta tarde Aquí En lo que viene Siendo La Pues Así El escenario De Tecateando Aquí en el set La verdad Que hay que seguir Hoy en noche Hoy en la noche Hay que estar en la jungla Don Chuy Claro que sí Que vamos a ver en la noche El espectáculo Pues vamos a Vamos a cantarles Vamos a cantarles Muchas cancioncitas Que traemos ahí Y también mis hermanos Han preparado Pues su Su música Para este evento De hoy por la noche Estamos invitando A toda la raza Que vaya y nos acompañe Para saludar Nosotros tenemos Muchos amigos De Obregón Aquí De Hermosillo De algunas partes Del Valle del Yaqui Que siempre Cuando estamos por aquí Van y nos saludan Se toman fotos Con nosotros Porque nos apoya La gente Un baile muy bonito Sobre todo Si, si Manu Y esperamos mucha gente Esperamos mucha gente Ojalá que se ponga muy bien Hoy en la noche Ahí en la jungla Este me gustaría Cerrar este segmento Pues prácticamente Con algo más Que quiera agradar O Neto Algo más que quiera comentarnos Pues Nada más agradecerles Agradecerles La oportunidad Que nos vas a ver Para aquí en tu programa Este Y recuerden Que pues Hoy en el rato Y en la noche Y nos esperamos Ahí en la jungla Se va a poner bueno El movimiento Todos los carnales Ahí Recordando a Sergio Para descanso Y pues Tenemos Para hacerles otra canción Vamos a darle Cómo no Cómo no Qué será Qué canción Tienes varias Un top 5 Por decir De tus canciones favoritas Que has cantado Durante toda tu trayectoria Si tuviéramos que manejar Un top 5 Cuál sería Así el nombre Y si yo sé Que vas a decir No, pero que fulanito No puedo decir que no No, no, no Hay muchas Debe haber Debe haber 5 canciones Por lo menos De esas 700 Que me mencionaba Neto 5 que te deben De haber dejado Aparte de la página Más me imagino Que está ahí Pero ¿Cuáles son Esas 5 canciones Que tienes en el corazón? Yo sé que todas Pero debe haber 5 Que liderean Pues mira Nosotros tenemos De lo que más A mí Lo que más me gusta Esa es una canción Es una canción Del Chivo Que andaba con los Bukis Que se llama Que bonito Está dedicada Está dedicada A la mujer Yo soy romántico Esa canción Es un rolonón ¿Podemos escuchar algo de eso? Si, como no Que bonito ¿Podemos darle? Si amor Tenemos A ver Este es un rolonón No, tenemos muchas Como dices A ver Que bonito Que bonito Lo que ahora Estoy sintiendo Que bonito Despertar Entre tus brazos Y ver amanecer En tus ocasos Saber que siempre Seguirán mis pasos Si te tengo Que bonito Nunca quise Tener lujos Ni dinero Porque el oro No me dio Más que tristeza Hoy vivo Tan feliz En mi pobreza Y aquello Que perdí Nada me pesa Si te tengo Que bonito Que bonito Se repugna Y adorar A una princesa Amarla De los pies A la cabeza Más que tristeza